en el año 2016 en las centrales hidroeléctricas de Playas y Guatapé, EPM da un parte de tranquilidad. Asegura que los problemas que hoy afronta Hidroituango también serán superados. Luego de las dificultades que se presentaron en las centrales hidroeléctricas de Playas y Guatapé en el año 2016, Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM, presentó a los diferentes medios de comunicación cómo la empresa tuvo la capacidad de superar estas dificultades. Para que la gente tenga como en perspectiva y tenga la fe y la esperanza de que la emergencia que estamos viviendo en Hidroituango la vamos a terminar superando como estas que ya se vienen superando. La exitosa reparación de estas centrales ha sido un punto crucial en la cruzada por el abastecimiento energético del país. Y no solamente superando o recuperando la infraestructura, sino haciendo un manejo muy cuidadoso del medio ambiente. Luego de la visita a estas centrales, el gerente se notó satisfecho de ver cómo se superan las dificultades y aclaró que no se debe perder la perspectiva en este tipo de proyectos, que siempre serán de beneficio para las comunidades.